Contento de regresar a casa, en casa nos sentimos bien con los fans y jugamos un poquito mejor en casa, pudimos ganar, hicimos querido ganar los dos juegos, pero no se pudo, mantenemos la cabeza arriba como siempre y a tratar de ganar el primero, con la misma mentalidad, ya que este béisbol se viene y se pierde, así juega muy bien, a veces se pierde, pero como te dije, los fans en casa nos apoyan mucho, nos sentimos bien en casa. Bueno, durante el juego lo que pasa con mi mente es lo que tengo que hacer, quizá cuando se termine de hacer un mundial me voy a sentar y pensar que esto fue increíble, yo creo que no es los picheros, sino la forma de tirar los picheros, todo el pichero rápido que tiene, un pulso un poquito difícil, te saca un poquito de balance, eso es todo. Así es, tú sabes que todo el mundo vio el trabajo que hizo puesto hoy, tremendo trabajo, nada, esperando llegar a casa y poder hacer lo mismo que ellos no hicieron aquí, hacer nuestro trabajo, tú sabes, y positivo 100%, que todavía faltan juegos, falta, falta pelota, pues nada, ir positivo y tratar de jugar como siempre lo hemos hecho en casa, que hemos jugado súper bien por esta temporada. No ha pasado cual de veces, tú sabes, pasó en el postseason y hemos sabido venir de regreso y jugar fuerte, creo que tenemos que mantenernos positivos 100% y como dije, ir a casa y jugar como lo hacemos, que hemos jugado súper bien en casa. Estaba haciendo tremendo trabajo, tú sabes, se metió en problemas en un INE, cosas que pasan, nadie es perfecto y eso le bastó a ellos para poder mantener el juego a favor, ya que fue esto, como dije, hizo tremendo trabajo. Primeramente, dando la gracia a Dios por estar aquí, la oportunidad y me sentí súper bien, primera vez en una Serie Mundial, me sentí confiado y yo podía hacer mi trabajo. No, las cosas le están saliendo a ellos bien, no se lo hemos estado haciendo, no siempre, hackeando y todo, pero imagínate, hay un tono que perder. Gracias.